Squad Buster nos enseña un nuevo sneak peek en el que nos enseñan sus dos nuevos pases de gemas Cómo funcionan las nuevas mega unidades y parte del segundo mundo Y sí, ahora Squad Buster cuenta con dos pases de gemas Además, cada pase contendrá, igual que en Brawl Stars o en Clash Royale, una parte totalmente free to play Por otro lado, también tendrá su parte premium en la que tendremos que pagar para obtenerla El primer pase de gemas o de batalla será el Starter Pack Entre las recompensas gratuitas tendremos oro, llaves, algunos cofres, pack de motes y la nueva mega unidad de El Tigre Si queremos adquirir el pase premium que se llamará Super Pase o Super Pass Podremos obtener una serie de recompensas extra bastante suculentas para poder avanzar rápidamente en nuestras primeras horas de juego Entre ellas tendremos 80.000 monedas de oro Podremos evolucionar cualquier unidad de forma BB automáticamente a la forma clásica 6 tickets de cofres, 3 llaves épicas, 3 llaves de fusión, de las cuales te voy a decir pronto cómo funcionan También nos darán 3 unidades de El Tigre, que también es conocido como El Tigro Antes de pasar al pase de batalla número 2 te voy a explicar muy rápidamente para qué sirven los objetos dentro del juego El dado nos permitirá volver a cambiar las unidades que nos salgan en un cofre Además en partida tendremos un cofre morado que nos aparece en la parte derecha de la pantalla El cual se va a ir rellenando conforme va pasando el tiempo en partida Permitiéndonos usar cualquier llave que tengamos en el inventario ¿Y qué hacen estas llaves? Pues las llaves normales nos permitirán abrir un cofre gratis en mitad de la partida Las llaves épicas nos permitirán abrir gratis un cofre lleno de unidades épicas Además de incrementar la posibilidad de que te salga una mega unidad Las llaves de fusión también nos van a dar un cofre gratis Pero esta vez con una unidad fusionada Es decir, las 3 unidades que necesitas en una También como el cofre épico te va a dar un poquito más de posibilidad de que te salga una mega unidad Cuando terminas y completas el Starter Pack Podrás avanzar al siguiente pass que será el nuevo Season Pass El cual será más largo y con más recompensas que el Starter Pack En la parte gratuita traerá más cofres, objetos para las partidas, tickets de cofres, oro Y mega unidades como en este caso el Pollo Dragón El Passe Premium o el Super Pass También contendrá bastantes recompensas y objetos Aquí te los cuento Evolucionar cualquier unidad clásica a Super 90.000 de oro 3 Pollo Dragones 1 el Tigre 9 tickets de cofres 5 llaves de cofre 6 llaves épicas Y 7 llaves de fusión Por último, 5 dados Al terminar el Passe También desbloquearemos el Mega Banco El cual cada 1.000 gemas nos dará una mega unidad gratis Además, el precio aproximado de este Passe Premium Será de unos 10 dólares Que esto puede cambiar antes de que salga Cuéntame de momento qué te parece Porque parece que el pase de batalla va a ser bastante interesante Las mega unidades, como vimos en el vídeo anterior, van a ser unidades muy poderosas Y que puedes tener la suerte de desbloquear en un cofre aleatoriamente Te explico en detalle qué hace cada una El Pollo Dragón es una mega unidad común Eso quiere decir que van a salir mega unidades con otras rarezas Esta unidad está centrada en la velocidad Y nos dará la habilidad de 3 botas de oro Las cuales nos va a permitir movernos muy muy rápido en las partidas Además, contará con 8.000 puntos de vida y 300 puntos de daño por ataque El Tigre también será una mega unidad común Pero, en este caso, tendrá 11.000 puntos de vida Que es bastante más que el Pollo Dragón Y 250 puntos de daño por ataque Además, tendrá una habilidad llamado Codazo Intergaláctico La cual lanzará cuando derrote a 3 unidades Por último, y como se ha podido ver en algunos de los vídeos que se han mostrado Ya se sabe que el siguiente mundo 100% será el mundo desértico Y que algunas de las unidades que saldrán serán Selly y Bo Así que estad muy atentos a ver qué hacen todas esas unidades Con sus nuevas habilidades, sus nuevas formas super y sus nuevas formas ultra La verdad que el pase de gemas me tiene bastante intrigado ¿Consideráis que será un pay to win? ¿Pay to fast? ¿O simplemente está bien? Dímelo en los comentarios Tengo que admitir que estoy emocionado y con muchas ganas de jugar Squad Buster Pero todo lo que va a ocurrir en Squad Buster lo veremos en el siguiente vídeo Bye bye